No me caigo Y puedo matar a la gente desde aquí? Si, 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 si Tienes que llevar una metreda ligera mejor A ver si puedo matar a la del caballo A ver si puedo matar a la del caballo Joder, a ver si Vale, cuida, me voy a inclinar eh Eh, le he dado hitmarker Al caballo, si, al caballo A los caballos estos que son inmortales Eh, me caigo Me he quedado atrás Me he quedado ahí atrás ¿Qué? Vete por el cuerpo, vete caminando por el cuerpo Por donde estoy yo, ¿Ves? Hasta luego, hasta luego Pero tu que te crees que soy aquí Por cierto, ayer me pillé el tanque ese Del cañón y uff Uff, la que lié, me hice un 20 a 2 Porque no me mataban y me cargaba Todo el mundo, sobre todo a los aviones Tanque del cañón, pero que tanque del cañón Todos los tanques tienen cañones Hostia, el tanque del cañón Jajaja, acabo de decir el tanque del cañón ¿En serio? El tren, el tren, el tren El tanque del cañón, tú Yo estoy drogado Madre mía ¿Has cogido el arma que dispara? No sé Madre mía, tú, el tanque del cañón Esa frase ya para toda la vida O sea, guárdatela Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo De... Iba a decir GTA V De Battlefield 1 Estamos en la beta jugando con David Que hace mucho que no sales en mi canal Desde infectados, ¿te acuerdas? Sí, mira, toma, te voy a lanzar un regalo ¿De dónde? Ah, que estás en el helicóptero En el apache Vamos a destruir la torre de Shanghai Corre, el otro día lo puse por el chat y todo lo que iría riéndose Digo, ¿dónde está la torre de Shanghai? ¡Mierda, no! Me han reventado Y bueno, un juego que la verdad me está gustando bastante Estos días que llevo jugado a la beta Seguramente me lo compre Y nada, me gustaría saber vuestro... Vuestro... ¿Vuestro qué? Vuestra opinión en los comentarios Y vamos un poco a probar las armas Que me has dicho que están todas desbloqueadas hoy ¿Han metido una actualización? Sí O sea, o canasta ¡Muerto! ¡Pumba! ¡Cuidado! ¡Muerto! Hostia, me mataste al deltago Pero si yo soy un profesional de este juego Llevo jugando dos días No he jugado dos días en realidad Ya no me acordaba ni que estaba la beta Porque cuando salí la primera no jugué O sea, bueno... El alfa es una alfa Por eso, bueno, la alfa esa que... No sé cómo se podía tener acceso No, ese era cerrado realmente ¡Muerto! Sí, pero hay gente... Era cerrada, pero había gente que lo tenía O lanza pepo Yo creo que sí que había Sí, sí que hay Lo que pasa es que están haciendo en bloquear Pero vamos, yo... No, no, está todo desbloqueado Ahora ya sí Sí Vamos a ver, vamos a lanzar aquí una bombita ¡Bumba! Madre mía, ¿qué te estás haciendo? Están rotos, eh ¿El que los es sniper? Sí, están rotos Sí, sí, o sea... No sé por qué, pero estoy matando demasiado O sea, más de lo normal Un tío por aquí muerto Pero matan a veces de dos tiros, o sea que... No, no, matan a veces de uno Es lo gracioso En la cabeza, yo es que disparo a la cabeza, eh Claro Hombre, también he jugado mucho a Battlefield 4, eh Ya, pero igualmente... Me estás llamando que estoy matando a la gente por suerte No, no, por suerte no Porque están los snipers tan chetos Yo quiero que estén así siempre, o sea que no los cambien nunca, por favor Nada, si están así en el juego va a ser un cachondeo Esa es la risa, o sea, todo el mundo va a usar esto Pero es que luego he cogido ametrallatas normales Y son... Nada, o sea, ametrallatas son una mierda Son una porquería Y son malísimas, o sea, si no se puede dar a ningún objetivo con eso Y las balas salen cada una para tres direcciones Súper raro Unos nueve, así Vale, estoy en un tanque Este es el que dices tú que es más bueno Pues parecido al otro, eh Son todos un poco parecidos Uy Joder Tío, no sé qué estoy haciendo, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De repente se me ha puesto como el pop este, el campo de visión súper pequeño Y no veo nada Cámbiatelo Me gusta la mirilla Cuando sacaron la bata de Battlefield 3 Las mirillas también eran así En la beta solo Luego la cambiaron En el juego, cuando salió el juego Las mirillas O sea, cuando apuntas con el sniper En este juego se ve como el juego por fuera O sea, no solo la mirilla Sí, sí No, es un círculo negro Claro, claro En Battlefield 3 al principio también era así Sí, ni idea ¿Seguro que era así? Sí, sí A lo mejor te confundes con las mirasaco Que las mirasaco se ve lo de fuera La beta ¡Eh! No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¡Mátale! Tío, pero... No sé qué estoy haciendo Estoy... Los nobscops... Uf, eh, cuidado ¿Qué no hace nobscops en este juego? A mí no me han hecho disparo al lado Están muy rotos los snipers aquí Vas a matar A ver Podemos ponernos los dos a campear y... Y la liamos No, tío, yo soy de jugar en este juego a... A un... A élite, o sea... A profesional, eh Yo... Campear... No... Y ahora sale todo el vídeo ahí en una esquina campeando No, no, sí, sí Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Parado Estoy... Joder, ¿qué estoy haciendo, tío? Es que... Me está deslizando la alfombrilla del ratón Y no puedo girar el ratón No veo nada ¿Eres tú este que está conmigo? Sí, sí, sí Madre mía ¿Por qué no va nadie ahora mismo? Márcame los objetivos y yo solo disparo Eh... No tengo munición Pero... Solo caí en D Yo pensaba que esa bengala no sé ni para qué era Digo... Esa bengala tú la lanzas Y donde vaya la bengala Sí Avistas a todo lo que haya cercano a la bengala Es como un tux ¡Ah! Un tux ¿Qué? Un tux, ¿no? Un tux Un tux La bola esa De Battlefield 4 también Que la lanzabas Vale, vale Ya sé lo que dices Vale ¿Dónde están los tíos? Yo no veo... ¿Hay un tío? Aquí No, pero está lejos No sé si lo voy a matar Se ha escondido Se ha escondido ¡Cuidado! ¡Cuidado bombas! Vienen bombas de racimo Eh, no sé por qué Lo que pasa es que cuando grabo Soy más manco que jugando normal Será por estar concentrado en comentar A todo el mundo le pasa ¡Eh, eh! ¿Pero por qué este tío? ¿La metralleta esa? ¿Gigante? ¿La MG? Ese es el... Ese tío va blindado, ¿no? ¿Algo? Sí, a clase de elite Pero tranquilo que me lo cargo ¿Le acabar de apuñalar o no ha sido? No, 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 se ha apuñalado a un guiri Pero yo iba... Iba también Es que estoy acostumbrado En Battlefield 4 Que haces nobscos Igual con el sniper al lado Y si que le das Y aquí me pongo a hacer lo mismo No le doy y me confío ¿Qué dices? Aquí los nobscos son más fáciles, eh Son mucho más fáciles los nobscos Joder, no sé qué está para... Ahora, hombre, tío No sé por qué no le mataba Y para cargarme... Vale, perfecto Me han metido un escopetazo Que me ha dejado sin riñones Eh, para... Ah, ¿sí o tú? Gracias, tío Sí, sí, sí Con ese sombrero que le das la vuelta Y es para echarte una sopa ahí Madre mía Es verdad Eh... No sé... No sé dónde estás El punto verde este que hay aquí ¿Eres tú o...? Ese punto verde está bugeado No lo hagas ni caso Vale, vale, vale A ver... Ah, ahora sí que corre Antes no corría haciendo lo de la F Ahora ya sí Voy a pillarme médico Bombas de racismo Deberías de sacarte un igla, eh Para cargarte... No hace falta, mira Por el mapa hay unos antiaéreos Que tú... Le disparas y le hace bastante daño Le haces mucho daño Ah, vale Es que he intentado subirme alguna vez A esos antiaéreos, pero... Y te vuelan la cabeza los snipers Sí Duraba... Duraba poco Eh, hay un tío Toma, droga Hostia ¿Me has pinchado? No, no Te he enviado un poco de maría Oh yeah Madre mía, bitch Este tío, vale Cuidado Eh, antes... Casi me como una grana de estas que hay en el suelo Que yo me confié y digo ¿Esto qué es? Claro, parece un explosivo Vamos a tocarlo Vamos a tocarlo Parece un explosivo, pues Parece un explosivo Que puede salir mal Que me quede sin cuerpo Y me destroce Mira, me le cargo Eh, eh, eh Madre mía, cuando se pone con la F esto Madre mía Es que cuando se pone con la F Efe no gira el tío, ¿sabes? Como que se queda un poco inválido Pero igualmente está mejor que la Alpha La Alpha te deja girar menos, eh Es que no la probé, macho Y eso que había mapas muy guays Como el del Zeppelin Pero... Nada, solo había ese mapa ¿El del Zeppelin solo? Sí, sí Pues entonces me imagino mapas en los sueños Porque yo pensé que había más Y aquí para spawnear a veces está como bugueado Y le di click, no... No, es que... Es que no se ve la garra de... De tiempo que falta Está muy blanca Jope tío Se ha metido un tío que le iba a destruir Madre mía, como vengo al tanque Miren unos tanques No puedo salir de aquí, estoy muerto ¡Bien! No puedo hacer nada Contra un tanque Si pillamos un tanque Podemos destrozar de una manera que flipas Pone un tío los tanques Podemos hacer un 50-0 con toda tranquilidad, eh Pone un tío los tanques son la clave ¿De qué? ¿Para canjear un juego o algo? Lo pillan, ¿no? Para canjear el Battlefield 1 Molaría, ¿no? Joder, me la han quitado ¡Eh! ¿Pero por qué tiene un sable ese tío? Y... Le he hecho hitmarker Con una bala en la cabeza Ya están empezando las falsedades de Shanghai ¡Uh! ¡Hitmarker! ¡Y muerto! ¡En la cabecita! ¡Donde duele más! ¡Eh! 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 ¡Me matan, me matan! No veo nada Cúbreme, cúbreme, David ¡Qué pena, F! ¿Cómo estás? Espera, voy a ti ¿Te imaginas que pudieras con la pala cavar un túnel en la tierra y esconderte? No, pero si tienes muchos explosivos puedes hacer un cráter y te puedes meter en él, eh Todos los cráteres que ves en el mapa son hechos por los jugadores No son así el mapa O sea, no está diseñado así el mapa Sino que tú puedes hacer esos cráteres A ver, si tienes una granada se hace un cráter Si, si, si Si tienes una granada se hace un cráter pequeñito ¡Wow! Si tiras un gran explosivo Se hace un cráter más grande Hostia, pues no lo sabía eso, eh Está guay Sí, está muy guapo ¿Te has cargado alguna vez a algún tío desde... O sea, que fuera él en la avioneta? Sí, sí, uno solo ¡Tío! Me ha matado otra vez Es verdad Dime Hay uno que me envió Un disparo En el que así se hacían los tres de un bombardero En línea Un colateral de tres en bombardero, tío Flipante Joder ¡No, tío! Quería el tren este del misil Mira, ¿quieres matar? Vente conmigo No sé dónde está Vente conmigo Vente conmigo Respawnea, respawnea conmigo Ah, ¿veneta? Ah, respawneado ya uno Estoy contigo ya Te has pillado... Te has pillado la... Bueno, es la más inútil que hay en el juego Yo creo... Sí, sí, pero espera Voy a ver si el Giri se... Se caga Y se sale del bombardero Vale ¿Cómo me cambio con la F2 y eso? Como en el Battlefield F3, F3 Te tienes que poner el F3 Que es lo importante ¡Wow! ¡Bien! Mira el cráter De puta madre En cuanto veas a alguien tu disparas Madre, si esto explota Sí, claro que explota ¡Madre mía! Espérate, que se me ha calentado el arma A ver si veo algo mal Eh, eh, hay un tío sniper Te lo he marcado A ver si me lo puedo cargar Donde el depósito de agua Dispara con tranquilidad Nos los sobrecalientes y ya está ¡Oh, mierda! Tenemos un bomba... Mierda, nos van a matar Tenemos un... El tío se ha escondido Da la vuelta Eh, un caballo Un caballo Con un tío Mato al tío No, no veo nada No veo nada Sí, es que nos están persiguiendo Nos están persiguiendo un... Tira bengalas Tira bengalas Vale Tira bengalas, sí Tira bengalas Ya, lo están persiguiendo Lo están persiguiendo Bueno, no tengo ángulo, eh No le puedo dar Mira, ¿ves el caballo de abajo? Sí ¿Dónde? ¡Wow! Ya no hay caballo Bueno, hay caballo Nah, imposible Es que si nos persigue un avión de ataque Estamos muertos Ya, ya, normal Esto no tiene tanta capacidad Para girar tan rápido Eh, se ha quedado clavado En el desierto este ¿El avión ha explotado? ¿Te ahora da cuenta? La bandera DD es una porquería, ¿vale? O sea, lo que hay que hacer... Mira, ¿ves el tanque este que...? ¡Muerte! Hay que llegar a la zona de las casas En la bandera DD no vas a hacer nada Joder, tío El puto tanque de mier... ¡Corre! Me golpeas Ahora saca la pala esta Y yo quiero que saque... ¡Corre, corre, corre, corre! Como te asomes te destrozo No le veo, no le veo Se ha cubierto Eh, le veo ¡Ah! Bueno, de todas maneras Eso es una beta, eh En el juego original Habrá muchas cosas ya mejoradas ¡Uh! El tío ese... Me está poniendo nervioso Sigue ahí el tío ese ¿En serio el campo...? No Tienes que salir de... Tienes que ir a la zona de las casitas Ya, ya voy Ya voy, pero si me matan Pues no voy Mierda, me mataron Vamos, vamos, rápido Mira, hay un soldado de asalto ahí Jope, tío Esto tarda mucho en recargar A ver, un momento ¡Granada! Tiro granada para tanques a una persona Aguanta, 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 aguanta Vale, ya estoy Estoy contigo Venga ¡Wow, muerto! No sé qué le pasa a mi ratón y a la alfombrilla Que se queda a veces atascada Y la voy a destrozar a puñetazos Me la voy a comer ¿Hay nadie por aquí? No veo a nadie Vale Creo que hay un tío en la ventana Enfrente de mí Si te vienes ahí Donde estás disparando tú Hay un tío, creo Sí, hay que seguir avanzando Y ponerse de azotea en azotea Y tiro porque me toca ¡Eh! Vale, le he matado, le he matado, le he matado Digo, a ver si ahora también me la lía esto, mierda Le has excavado la cara Otro que me la han robado Ahí me ha... En D, en D desde aquí Voy a recargar Ahora y recargo el cubre ¿Hacia D? Sí Hacia D, mirando hacia D Hay tíos Bueno, entre D y C ¿Seguro? No veo a nadie Están limpiando ahora, pero había ¡Eh, eh, eh! Hay un tío con... Un tío con un caballo Vale, me la han quitado No sé si ha sido tú, creo que sí Pues le he hecho hitmarker Y me la han robado ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Este tío que me quería matar? ¿Dónde vas? Me la has quitado Bueno, casi me la quitan, ¿no? ¡Eh, cuidado, eh! Hay un tío por aquí Toma, drogas O sea, méteme la inyección A ver, a ver ¡Madre mía! Mejor que los desfibriladores del Battlefield, eh ¡Uy! ¡Joder, qué malo! Se va a meter, se va a meter por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Con el tío arriba ¿Se lo acabo de ver por aquí? ¿Tú? ¿Qué... ¿Dónde está el tío? ¿La has matado tú? ¿Dónde está? ¿En esta casa? ¿Dónde está? Desaparece ¡Ah! Le pillaba aquí Que estaba intentando matarme ¿Quieres que está detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo? ¡Oh! ¡Oh my god! Toma Otro muerto ¿Quién es el jefe de este juego, David? Yo no Los snipers ¿Para qué quieren más armas? ¿Que eliminen todas las armas que hay en el juego? Poco a disparar a un bombardero porque te puedes cagar a su piloto Ya, ya, lo he intentado antes, eh Lo que pasa es que me estaban pillando Había gente por aquí Es que no sé tampoco dónde están situadas las cabinas O sea, para darle la cabeza al tío Ah, simplemente dispararle aproximadamente Y si toca, pues toca Ahora, eh Ahora hago unos copies Le reviento el helicóptero Otravesándolo La cabeza A ver dónde está Helicóptero, sí Joder con el helicóptero, tío Estoy sin normal Estoy acostumbrado a Battlefield 4 y ahora, pues, claro Esto es demasiado Helicóptero Tanque del cañón Tanque del cañón Esa ha sido una frase mítica, eh Tanque del cañón Un cañón que dispara tanque Una bala que dispara tanque Vale, no veo a nadie Estaba intentando disparar Mira, esta avioneta Esa avioneta O biplano también Es un biplano Una avioneta más bien es Vale, tío, es un biplano Ahora me voy a Wikipedia a buscar la información Eh, acaban de entrar a un torpedo ¿Te imaginas que el torpedo se mete por dentro de la arena? Sí, el torpedo, ¿no? Que vaya yendo por la arena y se carga una Y explote contra las casas Como si fuesen barcos Tiene que molar el mapa ese de los barcos, eh Sí, sí Tiene pinta de estar guapísimo Ese, dale con las balas K Me acaba de salir un tío Está tocado Si le das un toque, lo matas ¡Wow! ¡In the face! El otro, el otro, el otro Voy, espera, que esté recargando ¡Wow! Con las balas K le disparas al... Al coche ¿Al coche? Sí Cargas las balas K ¡Wow! Otro... ¿Y este? ¿Cómo me ha matado? Ah, con la escopeta Hostia ¡Wow! ¿Está matado? Sí Bueno, si estáis viendo el vídeo o algunos cortes Es que he intentado dejar las cosas más interesantes y ya está Si queréis una partida entera Esto es una partida entera dura media hora, eh Es que por eso digo, tampoco me gusta subir vídeos súper largos Porque igual los parecen muy pesados Por eso intento resumirlo 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 y hablar bien Es una de las cosas que se me dan muy bien ¡Eh! ¡Ha acabado! Y hemos ganado Ganado Sí Eso se pone... Eso se pone un texto ahí que ponga Winner y ya está O sea que... Winner Bueno, pues ha estado bien, me ha gustado El Sniper me gusta un montón, la verdad ¿Tú qué opinas del juego? ¿Te gusta? Eh... Hay que balancear muchas cosas Entre ellas el Sniper que está muy roto Y los tanques El Renault hay que balancearlo Bueno, vosotros decirme que os ha parecido el juego Y si os ha gustado pues dejar un like Y si veo que os gusta... Bueno, igual cuando suba el vídeo ya se acaba la beta y no puedo grabar más Pero bueno, si no lo subo cuando salga el juego real, o sea completo Y... Veremos que tal Así que nada, un saludo Seguidme en Twitter e Instagram Os dejo su canal, el de David Que sube Battlefield por si os interesa y queréis pasaros Y nos vemos en la próxima ¡Bye!